Emil Weber, un filósofo economista, jurista, historiador, politólogo y sociólogo alemán, considerando uno de los fundadores del estudio moderno de la sociología y la administración pública, con un marcado sentido antipositivista. A pesar de ser reconocido como uno de los padres de la sociología, junto con Karl Marx, Agus y Emil Weber, nunca se vio a sí mismo como sociólogo, sino como historiador. Para él, la sociología y la historia eran dos empresas convergentes. Sin embargo, sobre el final de su vida, en 1920, escribió en una carta a la economista Robert Lieffman. Si me he convertido finalmente en sociólogo, ¿por qué tal es oficialmente mi profesión? Es sobre todo para exorcitar el fantasma todavía vivo de los conceptos colectivos. Sus trabajos más importantes se relacionan con la sociología de la religión y el gobierno, pero también escribió mucho en el campo de la economía. Su obra más reconocida es el ensayo La ética protestante y el espíritu del capitalismo, que fue el inicio de un trabajo sobre la sociología de la religión, pero la recopilación económica y de la sociedad, economía y sociedad, publicada póstumamente entre 1921 y 1922. Weber argumentó que la religión fue uno de los aspectos más importantes que influyeron en el desarrollo de las culturas occidental y oriental. En otra de sus obras famosas, La ciencia como vocación, La política como vocación, Weber definió el Estado como una entidad que ostenta el monopolio de la violencia y los medios de coacción. Una definición que fue fundamental en el estudio de la ciencia política moderna en Occidente, Max Weber nació en Erfurt, Turinja, en Alemania, siendo el mayor de los siete hijos de Max Weber, padre, jurista y político destacado del Partido Liberal Nacional en la época del Wiesbark y funcionario protestante, y de su esposa, Helene, una calvinista moderada. Uno de sus hermanos, Alfred Weber, también fue sociólogo y economista. Debido a la vida pública de su padre, Weber creció en un ambiente familiar inmenso, en la política y su hogar, recibió la visita de prominentes académicos y figuras públicas. Al mismo tiempo, Weber demostró ser intelectualmente precoz. El regalo de Navidad que les hizo a sus padres en 1976, cuando contaba con 13 años, resultó ser un par de ensayos históricos titulados sobre el curso de la historia alemana, con referencias especiales a la posición de migración de las naciones. Parecía ya claro, entonces, que Weber se dedicaría a las ciencias sociales. A la edad de 14 años, escribió cartas llenas de referencias a Homero, Virgilio, Cicerrón y Tito Livio. Y antes de ingresar a la universidad, ya poseía un extenso conocimiento sobre Goethe, Spinoza, Kant y Schopenhauer. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.